Buenas tardes familia, te habla Joe Rivera, estamos aquí por la Oak Ridge mirando este móvil home, tengo entendido que es de dos dormitorios, dos baños se está vendiendo ahora mismo, vamos a verlo tiene aquí su chisme Splice, vaya aquí tienen la cocinita, no tiene luz aquí tienes un dormitorio, con un baño, cuidado aquí que tienes una de estos, tiene su baño seguimos por acá, está viejito, pero aquí tendrías tu comedor, bien chévere, aquí tienes tu sala formal ok, aquí tienes otro dormitorio, verdad, si, no, otro dormitorio, está chiquito, pero es un dormitorio, ahí puedes ver el closet mira, tenemos que verlo rapidito que tengo un cliente afuera esperando aquí tengo otro baño ok y digo, aquí tiene otro cuarto y tiene una puerta aquí que este, no sé si se puede llamar dormitorio, pero lo que me gusta es que tiene un chisme Splice afuera claro que sí está nítido bueno familia, si tienes preguntas llámame 407-300-6318 te quiero ayudar a lo que sí, que tiene aire de ventana vamos a ver los datos, rapidito este, 207 Pacemaker, Orlando Florida 32809 dos dormitorios dos baños 1200 pies cuadrados 630 es lo que paga el lote todos los meses es para todas las edades y de nuevo 60 mil si tienes preguntas llámame 407-300-6318 o escríbeme para Equipo Paraíso arroba yahoo.com aquí tiene un storage uy ahí tienes el calentador y vamos a verlo por fuera rapidito mira, está el cruzar la calle de la piscina ahí tienes el playground los muchachos jugando ya tú sabes también tengo muchas una sección de mobile homes en mi página paraísoenhorlando.com por favor ve a verla así que si tienes preguntas llámame 407-300-6318 mi página paraísoenhorlando.com y como siempre te digo soy Joe Rivera y estoy aquí para ayudarte Dios me los bendiga ¿Quién es el video? Gracias.